Yo quiero saber si yo soy Mercurio, si yo puedo hacer el termómetro... ¡No! ¡Jamás! ¡Explora, Mercurio! ¡Explora, Mercurio! ¡Mercurio, el saborazo! 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 ¡Mercurio, el sabor! no es cierto yo no era así cuando ellos cantaban tu puedes ser mamá de poncho ay ya yo me podría quería de ti otra vez a ver a ver a ver a ver juntas con tus manos y pon perdón a ver ponete donde estas tienes que estar en tu conversa ay vos venga 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 venga